La tenista barranqueña Angie Valentina Furnieles estuvo participando en el torneo grado 3 en la ciudad de Cúcuta, siendo campeona en varias categorías. Participando en el torneo nacional grado 3 en la ciudad de Cúcuta, ese torneo duró una semana y afortunadamente quedó campeona en sencillos y dobles. Ella lleva practicando desde los 7 años y espera mejorar este deporte para llegar a mundiales competitivos. Llevo practicando el tenis desde hace 7 años y me gusta porque siento que cada vez que lo hago me siento feliz y me esfuerzo cada vez a mejorar. Acá en Barranca de Armeja hay muy pocos jugadores y muy pocos equipos que piensen en el tenis a un nivel competitivo y sería chévere que empiecen a pensar y mirar de otra perspectiva el tenis. Su madre viene apoyando a esta deportista pero asegura que en la ciudad no le han brindado las capacidades óptimas para practicar este deporte. Realmente hacemos un llamado a los clubes de Barranca de Armeja para que apoyen el tenis de una manera competitiva ya que el nivel en los chicos acá es muy fuerte pero nos vemos a veces perjudicados porque la capacidad de las canchas públicas acá en Barranca son mínimas y las canchas privadas, los clubes son bastante herméticos para la forma de poder ingresar. Hoy trae a la ciudad de Barranca de Armeja estos dos trofeos y espera conseguir más en los mundiales.